Y les quiero dar la bienvenida al sitio web de la Escuela Militar, en donde podrán conocer un poco más acerca de este instituto, así como también la forma en que nosotros vivimos nuestro día a día. Como alumno más antiguo de este Alcázar, les quiero invitar a adentrarse en una vida llena de tradiciones, que podrán apreciar en nuestras secciones con sus imágenes. La invitación está hecha. El desafío de aceptarlo es tuyo.